¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a decorar un pocillo y un plato para un adorno de mesa. Los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tengo un pocillo, puede ser un pocillo de esos que se despican, se parten un poquitico, bueno y lo mismo un plato. Tenemos que aprender también a reciclar y hacer adornitos con eso. Lo primero que vamos a hacer es lijar un poquito acá en el centro del plato donde vamos a pegar nuestra base para el adorno. Bueno, les cuento que en la academia tenemos muchas manualidades, tenemos fuentes y cascadas, portales. Acá también vamos a lijar muñequería navideña, password, técnicas mixtas, cuadros en porcelán y crón, decoración de tejas, de botellas. Hay gran cantidad de manualidades. Está ubicada en el barrio Tiniza, en Kennedy, en la calle 42C Sur, número 7416. Bueno, acá lijamos, 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 lijamos para quitarle un poquito el brillo y lo mismo acá. Bueno, vamos a coger un tenedor viejito, un tenedor de esos que ya están a punto de botar, entonces, y le vamos a dar esta forma. Doblamos acá y doblamos acá. Esta parte de acá es la que vamos a pegar a nuestra base. Entonces, lo primero que yo hago es fijarla un poquito con silicona. ¿Listo? Esto lo tenemos que hacer con tiempo. Entonces, vamos a pegar primero esta parte. Cuando ya esté seca, entonces, es cuando pegamos el pocillo. Lo vamos a fijar para que se nos quede muy bien pegado. Entonces, aplicamos colbón y un poquito de porcelán y crón. ¿Listo? Entonces... Recuerden que tenemos que pegar primero una parte. Cuando ya esté bien seca, entonces, pegamos nuestro pocillo acá. ¿Listo? Mira así. Bueno, aquí les voy a hacer la demostración cómo vamos a pegar acá al pocillo. Lo voy a fijar un poquito acá con silicona para que se me sostenga. Lo mismo acá. Entonces, lo vamos a pegar en esta posición. Recuerden visitar nuestra academia. Tenemos exposiciones permanentes. La orejita la dejamos así a un lado para hacer nuestro adorno. Y pegamos con... Así nos debe quedar. Entonces, esto, este proceso lo dejamos hasta que el pocillo quede totalmente bien fijo, bien pegado, acá. ¿Listo? Bueno, yo aquí ya traigo uno seco. Entonces, nos queda así. Lo que vamos a hacer es a decorar. Entonces, ponemos una hojita. Vamos a tapar totalmente la parte del tenedor con musgo. ¿Listo? Entonces, utilizamos silicona. Esta partecita de acá. Vamos a empezar a trabajar. Listo. Con mucho cuidado. Vamos fijando acá. Que quede bien tapadito, que no se vea para nada, para nada el tenedor. Recuerden que también nos pueden ver en YouTube por Hogar TV Channel. Ahí quedan todos nuestros programas grabados para que puedan entrar a cualquier hora. Visitar nuestra academia y ver las diferentes manualidades que allí enseñamos. Entonces, acá volteamos también. Fijamos muy bien. Esto es musgo sintético. Es plástico. Entonces, así. ¿Listo? Bueno, y acá tengo un follaje. Puede ser este, puede ser sintético. Este, pues las florecitas son de tela. El follaje que ustedes quieran. Entonces, se sacan las flores y las vamos a pegar con silicona. ¿Listo? Entonces, la idea es empezar a pegarlas en la parte interna donde tenemos el porcelanicrón. Que no se nos vaya a quedar viendo ninguna, ninguna parte del porcelanicrón. ¿Listo? Intercalamos una fucsia, una rosada. Bueno. Y así las vamos bajando acá. Podemos utilizar diferente clase de follaje. Ya el follaje va de acuerdo al gusto de cada persona. La idea es reciclar los pocillos que se despican. Los platos. Entonces. Aquí vamos a tapar. Recuerden, la academia queda en el barrio Timisa, en Kennedy, en la calle 42C Sur, número 7416. Nuestros teléfonos son 265-0212 o el 314-225-7534. Nos pueden llamar, contactar. Tenemos seminarios también permanentes por nuestra página de Facebook. Mantenemos pasando la información. Y en YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Bueno. Listo. Bueno, acá voy a terminar colocando todas mis flores. Listo. Tenemos gran variedad de manualidades. Pintura en tela, bordado líquido, muñequería navideña, muñequería country. La decoración de tejas, portales. También manejamos el reciclaje. Hay muchas manualidades en reciclaje. Listo. Bueno. Aquí he terminado de colocar mis flores. Bueno, y quiero colocar este nidito aquí hacia un lado. Le puede colocar la figura que ustedes quieran, un hada, un ángel. Pues yo quiero el nido acá hacia un ladito. Listo. Y aquí, por el rededor, le voy a colocar otro poquito de musgo. Digamos, si es un plato que esté despicado, entonces yo busco donde esté despicado y ahí voy a colocar el musgo, tapando donde se nos haya dañado. Aquí también vamos a colocar otro poquitico de musgo. La idea es que no se nos quede viendo nada de la base y nos va a quedar, si queremos colocar otro nido, otro pajarito acá en la oreja del pocillo o en el borde. Ya eso va a estar al gusto. Les estoy dando como la idea de cómo sacudimos acá. Y este es nuestro adorno. Bien amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado una forma fácil, rápida y sencilla de decorar, de hacer un adornito del centro de mesa con un pocillo y un plato que podemos reciclar. Recuerden que nos pueden ver en YouTube por Hogar TV Channel y pueden visitar nuestra academia. Calle 42 C Sur, número 7416 en el barrio Timiza. Muchas gracias. ¡Gracias!